Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en El Periodista TV. Como saben, nos pueden seguir a través de las redes sociales www.elperiodista.cl y en nuestro canal de YouTube. Hoy, como siempre, tenemos a un invitado, un interesante invitado. Se trata de Luis Gastón Mora Obregón. Él es autor de este libro, Marcelo Bielsa, El día que todo cambió. Un libro de alrededor de 140 páginas que trata y recopila la historia y el momento que llegó Marcelo Bielsa al país, que dirigió los destinos de La Roja y que le dio tantas satisfacciones a la hinchada local. Tenemos al autor de este libro, como decía antes, Luis Gastón Mora. Él no viene del mundo de las letras ni del periodismo. Me decías antes que eres técnico en turismo, ¿no? Exactamente. Y que ahora estás trabajando en un emprendimiento que tiene que ver, es una empresa más relacionada con las lenguas. Exactamente, una escuela de idioma. Exactamente. Y ahora has lanzado este libro, que es tu segundo libro. Sí, correcto. El primero se llamaba... Memorias de un club de barrio. Y que contaste la historia de un club que recuperaste ahí en la zona de la Florida, un club que estaba semi-quebrado, que tenía unas buenas canchas, tenía mucha pasión, parece, en el entorno, pero que había sido mal administrado. Exactamente. Me encontré con una sorpresa. Fui presidente de ese club deportivo barrial, como se dice, con un terreno de más de tres hectáreas y media, más grande que cualquier club profesional en este momento. Usted sabe que los clubes profesionales le piden los terrenos a la municipalidad y todo eso. Y el club estaba en la quiebra y toda esa historia de cuatro años de trabajo, de sacrificio, de punto honor, lo reflejo en el primer libro que se llama Memorias de un club de barrio. Libro además que tomaste la iniciativa y se lo mandaste a Francia, al mismísimo Marcelo Bielsa, y él a las 6.20 de la mañana, como parece que es su costumbre, te despertó, ¿no? Y te llamó por teléfono. Exactamente. Me despertó a las 6.20 de la mañana, me dice buenos días, me dice usted, hablo con Luis Mora, me digo sí, con él, disculpe que lo llame tan temprano, porque yo sé que ya es la hora del laburo, como se dice. ¿Tú en ese momento pensabas que era una pitanza, o que efectivamente era Bielsa? La voz es inconfundible. La voz es inconfundible. En dos segundos me levanté de la cama y estaba sentado ahí hablando con él, y la señal del celular se perdía, y al final terminé los dos pies arriba de la cama con el celular, con voz abierta, escuchándolo con lo que me hablaba y el análisis que él hizo del libro. ¿Cuando estuvo en Chile habías tenido contacto con Bielsa? No, lamentablemente no tuve contacto con él. ¿Y qué te dijo de ese libro? Mire, le gustó mucho la historia. Lo que más él empatizaba era con el tema del... Porque ese libro salió a raíz del pago de Chile, que a uno le dan de repente, porque uno se siente incomprendido, cuestionado con las decisiones que uno toma. Y ese libro fue como una salida a expresar lo que yo sentía. Y él empatizó mucho con esa historia y con lo que él había pasado. Que él sintió que le habían dado el pago de Chile por el hecho de salir de la Selección Nacional, lo nuevo directivo. ¿Él sintió que él había levantado también el fútbol chileno y que lo habíamos tratado mal? Exactamente, totalmente. ¿Te lo dijo así? Exactamente. ¿O es lo que piensas tú? Es lo que piensa él. Y nada, porque él empatizaba mucho con eso, que él no se quería ir de Chile, que él se había metido mucho con la gente chilena, con el sector medio chileno. Acuérdense que todos dicen que él, la última conversación que tuve con don Arturo Salá, por ejemplo, en el Día del Patrimonio Cultural, que también tuve la suerte de que él dirigiera el tour, él decía que Marcelo Bielsa salía e iba a comerse un asado a la vuelta de Juan Pinto Durán donde estaban los camioneros. Se iba y se servía un asado con ellos. O iba y se iba a la feria. O iba y se metía a la unidad vecinal. Entonces, él vivía ahí y su entorno era todos los vecinos. ¿Y qué nos trae este libro? Marcelo Bielsa, El día que todo cambió, que lo mostramos nuevamente porque en este momento, atento a nuestras redes sociales, estamos justamente sorteando, entre todos aquellos que nos escriban en nuestro Twitter, arroba el periodista y nos busquen en Facebook, un ejemplar del libro Marcelo Bielsa, El día que todo cambió, del autor que tenemos acá, Luis Gastón Mora Obregón. Te hacía una pregunta respecto, ¿qué trae el libro de Marcelo Bielsa que sea distinto? Porque se ha escrito bastante sobre Bielsa. Bueno, este libro, aparte que está hecho con mucho amor y cariño y con mucho esfuerzo, me demoré cinco meses en escribirlo, en recopilar información. Y todo nació porque yo pertenezco a un grupo de WhatsApp de escritores de fútbol chileno. Y ahí hubo una división de los que son bielcistas y los que no son bielcistas. Y los que no son bielcistas reclamaban mucho que qué era lo que realmente Bielsa había ganado en Chile. ¿Cuál había sido el cambio? ¿Cuál había sido el logro? ¿Él había sido campeón? Entonces dije yo, bueno, ante tanta polémica, yo voy a hacer un libro y yo voy a demostrar con un libro a ciencia cierta por qué Marcelo Bielsa hizo un cambio en el fútbol nacional, en la disincrasia, en la mentalidad del futbolista chileno y lo veo reflejado acá en el libro. Hay algunos que dicen que a Bielsa le tocó la suerte de encontrar una generación dorada, que eso no lo podemos negar. Y que se subió ahí y llegó, claro, imponiendo su estilo de fútbol y su mentalidad, pero que eso con cualquier otro entrenador lo hubiéramos logrado. Incluso San Paoli consiguió resultados más que Bielsa, ¿no? Puede ser, pero es el método. El método y la seriedad del trabajo que tenía don Marcelo Bielsa. Recuerda que nosotros veníamos de un escándalo en el Puerto Ordazo, en Venezuela, escándalo de mujeres, de alcohol y todo ese tema, y en la Copa América habíamos perdido 7-1, si no me equivoco, con Brasil. Y Jaron Magnico lo único que quería era un trabajo serio, que los jugadores fueran humildes y que tuvieran trabajo pleno para la selección. Y yo creo que la personalidad de don Marcelo y de todo su equipo, con el señor Bonini, que en paz descanse, con Berizo y todo eso, fue un equipo perfecto para sincronizar con los futbolistas chilenos. Hay que entender también de que Bielsa hizo un análisis de los futbolistas chilenos y ya tenía a todos los futbolistas de la sub-20 que venían, donde venía Garimedel, Alex Sánchez, Vidal, ya lo tenía analizado y con ello decía que podía ser un trabajo futuro y eso fue lo que hizo. ¿No será que Bielsa cambió más la mentalidad del hincha chileno? ¿Que se convirtió en algo más ganador y más apoyador? No, lo que pasa es que nosotros acá en Chile yo lo que yo opino es que el futbolista chileno o el medio futbolístico chileno no es profesionalizado al 100% como lo es en Argentina. Acuérdense que en Argentina los tipos trabajan para ser profesionales en el fútbol porque es su trabajo, es su laburo. En cambio acá es como ah, soy futbolista y tengo que estar en las discotecas y tengo que ir a pasarlo bien y todo eso. Y no es así. Pero los jóvenes brasileños, los argentinos también van a discotecas, también protagonizan escándalos, son 100% concentrados en lo que tienen que hacer. Yo creo que esa fue la regla que puso Marcelo Bielsa, mucha seriedad. Hay una anécdota que contaba Bonini, que para descanse, y decía de que en un momento era tanto lo que lo hacían correr a los jugadores que Medel con Jara decían profe, pucha, por favor, déjenos descansar un ratito, estamos exhaustos, ya no queremos trabajar. Ya, yo voy a hablar con el caballero por Marcelo Bielsa. Y iba a hablar con Marcelo Bielsa y le decía, oiga, profe, sabe que los chiquillos no quieren correr más y están demasiado cansados. ¿A quién es el que está reclamando? ¿Llegar a verlo a ellos? No, no, yo no, yo tampoco, le decía el otro. Ya, por tonto, cinco vueltas más a la cancha. ¿Y Bielsa por qué se imponía ante los jugadores? Se imponía no por temor, sino por intelectualidad, ¿no? Exacto, por presencia, por presencia, por seriedad y por trabajo. Porque él para él es un trabajo, acuérdense que tampoco, él era muy amigo de Harold Maynick, solo en la relación laboral. Hay una diferencia entre empleador y trabajador. Y él mantenía su nivel bien marcado. Y él tenía que trabajar y él así, en todo eso, en todo él trabajaba de la misma manera. Tenían que trabajar igual. ¿Y quién le dejamos a Claudio Borgi, que fue también parte de esta formación de la generación donada? Sí, es como, entre comillas, el entrenador que estuvo justo entre medio, que fue tan vilipendiado después de la salida de Marcelo Bielsa, como que pagó los platos rotos. Pero antes los tuvo a todos en Colo-Colo, a Alexi, a Vidal... ¿Y cuál es lo que le critican? Es que Borgi les dio salida y los jugadores le dio la mano y le tomaron el codo como si sacancha. Algunos dicen que durante la época de Bielsa también se produjeron muchos episodios de mala conducta, pero que no se filtraron. ¿Tú supiste de algún episodio? Ninguno. Ninguno. Solamente hay comentarios off the record de fuera, Eduardo Bombalé en su momento que dijo que había encontrado un día a Bonini una bomba de servicio cargando combustible y que ahí algo había filtrado, pero esos son comentarios de pasillo, no son cosas serias o ciertas de que se haya filtrado para la prensa. Ahora, para explicarle a la gente, el cambio de mentalidad no necesariamente tiene que ver con logro de resultados. No. Porque efectivamente los resultados no son tan buenos en la primera época de Bielsa como sí los pudo tener San Paoli posteriormente. Exacto. Y Bielsa además tampoco es un entrenador que en el último tiempo ha tenido buenos resultados. Entonces, ¿dónde se produce el encanto? Porque el hincha de fútbol es resultadista. Exacto. Quiere resultados, sin embargo, genera pasión Bielsa a pesar de que muchas veces no logra resultados. De hecho, recordemos que la única vez o una de las pocas veces que Argentina no ha clasificado en un mundial a la segunda parte, a la segunda ronda o a octavos de final es con Bielsa como entrenador, cosa que los argentinos hasta el día de hoy no lo perdonan. No, para nada. Pero los hinchas de Rosario lo siguen amando. A Morís. A Morís. A Morís. Lo que pasa es que Bielsa hizo un cambio de mentalidad. Eso es lo más de fondo del tema. Hizo creer al jugador chileno que todo era posible de lograr. Y, bueno, el resultado de que le ganamos a Argentina acá en Chile primera vez por un campeonato oficial ganamos a Colombia. Pero no le volvimos a ganar nunca más. Solamente hemos empatado. Claro, por eso le digo. Eso es lo que marcó. Le ganó a Colombia, le ganaron a Perú, empataron con Uruguay, lugares donde Chile nunca ganaba históricamente por años de años. Entonces yo creo que el cambio de mentalidad que él infundió en el futbolista chileno que era posible hacer lo que era posible lograr un objetivo y logro fuera de Chile se hizo y se logró. Acuérdense que antes el mayor logro que teníamos a nivel internacional era el triunfo de Chile ante Paraguay con el gol de Patoyaña al último minuto. Y todos colgados del palo. Fuera de Chile. Exacto. Pero por eso le digo que el cambio de mentalidad... Estuvimos el 4-0 en Mendoza en 1987 a Brasil. Ah, eso sí. Yo creo que fue Copa América. Sí, también me acuerdo. Pero por eso le digo fue el cambio de mentalidad más que nada. Yo en eso yo enfundo el tema porque desde el momento que llegó Marcelo Bielsa hubo un cambio drástico en la mentalidad del futbolista un cambio en los jugadores y un cambio en la selección nacional. Después vino Borges hubo una... como... cayó mucho en el vilipendio de la publicidad de los medios y todo eso y ya San Paolo que es una continuidad de lo mismo que decía Marcelo Bielsa y ahí ya se lograron todos los objetivos pero el cambio el proceso viene desde Marcelo Bielsa en adelante. ¿El libro trata aspectos políticos del paso de Bielsa por Chile? Por ejemplo el momento que va a la moneda y nos saluda al entonces presidente Piñera? También. ¿Y crees que eso fue importante que de alguna manera también significó porque muchas veces o muchas personas le han dicho que desde el sector piñerista de alguna manera se motivó el cambio de conducción en la NFP para que Bielsa no continuara porque era opositor al gobierno y muy cercano a Michel Bachelet? El desagradio a un presidente de la república sea del bando que sea no puede ser y después Marcelo Bielsa pidió disculpas públicas por lo que había sucedido en el fondo. ¿Puede ser? ¿O puede ser de que ¿cómo se dice? después de la aparición de la sociedad anónima ya se tomó otro interés por los clubes profesionales y eso es otro tema también que hay que atacar también con ese tema. Ahora, en lo que no se equivocó Bielsa es que la NFP iba a tener una mala directiva. Eso sí. Ah, porque vino primero Segovia y después reemplazado por Jadwee que sabemos cómo terminó. Exactamente, lamentablemente. ¿Tú crees que hay una pérdida del fútbol chileno con la salida de Harold McNichols y Bielsa de la dirección? Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que a la gente le gustó mucho el trabajo de Harold McNichols y de Bielsa por la seriedad que hubo en el proceso, por los logros que hubieron, por los triunfos importantes y históricos que hubieron. Entonces, después se hizo querer, eso fue muy querido. Hay temas también que hay que atacar, que no lo puse yo en el libro porque son temas de personal de don Marcelo y su secretario, el cachoreo famoso, de que iba gente también a pedirle mucha ayuda a don Marcelo ahí. Y don Marcelo también ayudaba, pero en forma off the record. Mandaba a su secretario a ver quién era la persona que necesitaba la ayuda y después mandaba los cheques. Eso también porque se identificó mucho con la gente. ¿Lleva bien puesto el apodo de loco, Bielsa? No, yo encuentro que no es un loco, yo creo que es una persona trabajólica al 100% y esas personas son pocas las que hay y por eso resalta tanto. Es una persona que vive, piensa, respira fútbol. Una persona que podría haber estado acá en el Hyatt, en el Sheraton y prefirió vivir en una pieza de 4x4, tranquilo, dentro de Juan Pinto Durán, sin mayores lujos, y él vivía y respiraba Juan Pinto Durán. ¿Pero qué le pasó que no ayudó mucho la formación? Las selecciones menores fueron desatendidas durante esa época y muchos de los videos que dejó o que grabó en su momento y toda esa parte o no fue aprovechada o se perdió directamente. Se perdió directamente yo creo, totalmente. Me parece que aparecieron incluso en algunos arrojados a la basura en algunos de los videos de Bielsa. Yo creo que algo pasó ahí que no correspondía en realidad porque Marcelo Bielsa tiene la biblioteca más grande de video a nivel mundial. Entonces, es un analista... Se la llevó para la casa, entonces. Lo más probable, no sé, pero es un analista a todo... a todo trapo, como se dice. Ahora, es un espécimen raro dentro del fútbol, pero parece que los otros equipos o los otros entrenadores le tomaron la mano porque ahora le cuesta ganar a los equipos de Marcelo Bielsa. Y están todos copiando su forma de ser. Acuérdense que Guardiola es un discípulo de Marcelo Bielsa y siempre dice que el mejor técnico del mundo es Marcelo Bielsa Pochettino es bielcista, etc. Hay otro... Mimo Sampaoli es bielcista, aunque no lo quiera reconocer ahora porque ahora ya tiene fama. Él nació admirando a Marcelo Bielsa y su sistema de juego. ¿Has podido ver, me imagino, los partidos de la Copa del Mundo que se han jugado hasta ahora? Exacto. ¿Hay algún equipo que se acerca a ese ideal de Bielsa de lo que ha podido ver? Me encantó España con Portugal. Yo creo que España juega muy parecido a lo que Bielsa le funde de Bielsa. Ahora, para la gente que está viendo y que no es muy fanática del fútbol, ¿qué es el estilo Bielsa? Echarle todos para adelante, correr siempre y salir a ganar porque así no fue contra Brasil. Claro. Es la forma más decente de decir todos atacamos y todos defendemos de la misma manera. Todos pueden atacar y todos pueden defender. Acuérdense que cuando atacaba Chile de repente terminaba de central ¿cómo se llama? Díaz, si no me equivoco. El cariapato Díaz o algo así. Marcelo Díaz, perdón. Y no siendo defensa central y él terminaba siendo defensa central. O sea, había una rotación de jugadores. Entonces, el sistema, lo que él pregona es que el fútbol no es un fútbol de estar defendiéndose, sino que el fútbol tiene que ser una forma de atacar siempre. Y la idea es ganar, ganar con goles, ganar jugando bien, ganar disfrutando para la galería, para que la gente lo disfrute el fútbol. No estar echándose hacia atrás o jugando con el famoso 4-4-2 que siempre pregonan cuando van a visitar por el estilo. Luis Gastón, ¿qué equipo de fútbol te gusta en Chile? Colo-Colo. ¿Y Colo-Colo hoy está jugando como te ha gustado el estilo Bielsa? No. ¿Hector Tapia no está cumpliendo? No, para nada. ¿Hay algún equipo que crees que lo está haciendo? Acá en el medio nacional he visto varios partidos. Yo creo que la calera juega muy parecido a lo que pregó Bielsa. Juega muy bien. Yo creo que el equipo que está jugando mejor ahora en el campeonato nacional. Y respecto a la selección, a la roja de todos, Rueda, ¿te parece un técnico adecuado para este periodo? No, no podría emitir una opinión cierta, pero creo que entrar, llegar, entrando con polémica y cosas por el estilo no le hace bien ni a él ni al país tampoco, ni a la selección nacional. ¿Te refiere a lo de Bravo con Vidal? Exacto. Yo creo que entró mucho en ese juego también y no tenía que haber opinado en ese tema. Y como que ya está en el cuestionamiento y no debiera ser. ¿Crees que vamos a estar en el Mundial de Qatar en el 2022? Si se sanea un poco el camarín, yo creo que sí. Y si alguno de estos jugadores nuevos que estuvieron probando da el ancho para poder estar en la selección con el primer equipo, con los jugadores que son realmente titulares, yo creo que tenemos varias posibilidades. Para terminar, ¿por qué la gente debiera salir corriendo hoy a las librerías en todo el país? Está este libro, Marcelo Bielsa, el día que todo cambió, a comprar tu texto, tu obra. Yo creo, Marcelo Bielsa está en el corazón de todos los chilenos. Marcó una época, marcó un estilo, marcó una diferencia en el fútbol nacional. Hay un antes y un después de Marcelo Bielsa. Y aquí hay muchos chilenos que son viudos de Bielsa. Yo me considero un viudo de Bielsa y lo digo con mucho orgullo. Yo creo que todo el medio futbolístico nacional que quiera y que se interese por Bielsa o por la historia que tuvo Chile desde el año 2007 al 2010 está reflejado en el libro y yo creo que es una muy buena lectura futbolística y deportiva. Ok, Luis Gastón, queremos agradecerte que hayas venido hasta acá a presentar tu libro, un libro que pueden estar viendo ahora en el GC quién se lo ganó y se lo llevó para la casa porque participó a través de las redes sociales pidiendo ganarse este libro Marcelo Bielsa El día que todo campeón cuyo autor nos acompañó esta tarde aquí en Lo justo y necesario. Nos seguimos encontrando en el Periodista TV en cualquier momento síganos a través de las redes sociales. Muchas gracias. ¡Gracias!